Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hola Fer, ¿qué tal? Hola Toni. Hemos visto Deadpool y Wolverine, y lo vez no, y vamos a hablar de ellas sin spoilers. Tranquilos, no corráis, que pronto habrá otro vídeo ya hablando sobre los cameos, la historia, las situaciones y todo en general, con spoilers. Pero ahora, tranquilamente, hablamos de la película, un poco crítico de cine, ¿no Fer? Un poco así, de esto que dices cosas pero que no dicen nada. Esa crítica que vale para todas las películas. Vamos a intentar también invitar un poco a la gente que esté viendo esto para animarla para ir al cine o no, porque también siempre decimos, cuando estamos hablando de alguna cosa que no nos gusta, decimos, no veas esto, o sea, no pierdas tu tiempo, o sea, no le des al play, no vayas al cine, puedes ahorrarte esto, sigue nuestros resúmenes, échate una risa, pero no veas esto. Pero sí que es verdad que aquí vamos a ir con todo lo contrario, porque efectivamente nos ha gustado y mucho. Y por supuesto la recomendamos. Te pregunto así, en general, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido esto? ¿Te ha gustado? Peliculón. Yo me lo he pasado, Pipa. Ha entrado muy bien, sí. La verdad es que es sorprendentemente divertida. A ver, te lleva a las pautas de la 1 y de la 2, quiero decir, pues ahora la 3, encima con Metacrítica, pues para adelante. Claro, nos encontramos una película que para empezar hay que situarse, hay que ponerse un poco en situación para que tampoco la gente se confunda, porque también luego hay mucho listo que le gusta mucho crear su propio discurso con mentirijillas o con medias verdades. Esta película es la tercera película de Deadpool, llegando él al UCM, llegando él a la Marvel de todo este UCM, de todas estas películas que componen todo este universo. También lo explico así porque me consta que hay gente que tampoco está al día de todas estas cosas, que esto no es exactamente un canal de nicho. Entonces, Deadpool viene de Fox, Deadpool viene de hacer dos películas. Deadpool está hecha por Ryan Reynolds, por su productora, por sus amigos, por la persona que se ha encargado de poner como director, de él escribiendo el guión junto con otra gente, de él improvisando mucho durante la película y es una película, es una trilogía. Sus dos otras películas son suyas, son muy suyas, dentro de Fox, haciendo la broma todo el rato de mencionar a los mutantes y de jugar a eso. ¿Qué ha pasado aquí? Que al comprar Disney y Fox, llega él con una tercera película, con una idea que le presenta al señor Kevin Feige y este señor, el productor dirigente de todos los Marvel Studios, le dice, ok, adelante. Y hace una película suya dentro del universo del UCM jugando a algo que es que le presenta efectivamente un juego infinito porque absolutamente toda la película, aprovechándose del superpoder, del romper la cuarta pared que tiene el personaje, está constantemente haciendo metachistes y criticando y parodiando y burlándose todo el tiempo del momento en el que se encuentra y es que Deadpool acaba de llegar a Marvel. Acaba de llegar para salvar Marvel. También. Eso es lo mejor, es como él se plantea esa posición, ¿no? Ese personaje, como él se da cuenta de esa postura y dice, eh, que yo he venido aquí a salvar esto. Vamos a hacerlo. A mí me gustó muchísimo, me ha gustado muchísimo. Es cierto que al principio, acabé un poco al principio, luego ya uno hace callo. Pero de tanto metachiste UCM, tío, acabé un poco empachado porque todo tenía la muletilla del UCM, ¿no? Lo exagera mucho, pero muchísimo. Muchísimo. Nada más empezar, lo exagera muchísimo. No sé si es que te está preparando para lo que viene de la película, pero no para de, no para de, todo el humor, todo el humor, todos los chistes, toda la comedia, toda la, 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 esa, 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 esa forma de hablar entre líneas. Todo, 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 todo es así. Entonces, a los primeros, los primeros diez minutos yo estaba como, uf, qué pesaditos estamos con el tema de Marvel. Estamos muy pesaditos, pero claro. Pero sobre todo porque abusa un poquito más el, 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 esto ya pasó en la primera y en la segunda, que es una cosa típica del personaje, que se esté dirigiendo todo el rato al espectador o al lector. Y en la uno y en la dos sí que es verdad que no lo hace tantas, tantas veces. Sí que se, se permite el estar dentro de una película y de vez en cuando hacer la broma de salir de la película para, para romper la cuarta pared. Lo que pasa que es que aquí es constante. Es constante porque es que llega un momento en el que te das cuenta de que la película va de eso. O sea, esa es la trama de la película. La película no va, luego sí que nos podemos encontrar a un personaje que forma, que se entendería como el villano, a un conflicto, a una misión, a unos personajes y nos podemos encontrar cosas típicas de película. Incluso ya llega el momento en el que vemos llegar a Lobezno a Wolverine y que forman pareja y que forman y que los dos están dentro de la aventura. Pero nada de eso trata la película. La película trata exactamente de que Deadpool acaba de aterrizar en Marvel, acaba de aterrizar en el UCM y efectivamente todos los estos todo el tiempo va sobre eso. Y creo que es que le sienta muy bien. Se hace muy divertido porque además justo en el momento en el que llega, en un momento en el que ya reflexionaremos y hablaremos sobre esto en directos, pero que lo tiene muy presente y muy claro. Incluso llega un momento en el que se lo dice, que a mí me gusta mucho eso, sin ser spoiler, pero le dice Deadpool a Lobezno, bienvenido al UCM, no llegas en su mejor momento. Tiene muchas caídas de esas. Yo me reí fuerte en varias ocasiones, en varias ocasiones me reí fuerte. Claro, y luego dentro de eso sí que nos encontramos ya presentándonos a un Reynolds que creo que está estupendo. Luego llega un Hugh Jackman haciendo de su Lobezno. De un Lobezno, con toques diferentes y la química es brutal porque los dos, la película es suya todo el tiempo y se hace muy divertido. Se hace muy muy divertido el cómo se convierte en una especie de buddy movie en la que los dos están condenados a entenderse, a trabajar juntos, a escapar de allí los dos juntos y cómo no les queda otra que entenderse y muchas veces a hostia limpia, que es la parte más divertida de la película. Es que lo mejor de la película es que la mitad se tienen ganas. Claro. La otra mitad se dan cuenta que están condenados a entenderse, pero la primera mitad se tienen unas ganas que se están dando palos. Aparte, hay varios momentos que se dan de palos, varios momentos. Muy bueno, por cierto, y muy simpático. Luego hablaremos en otro momento y hablaremos de eso. Pero se tienen muchas ganas. Y a mí, por ejemplo, Ryan Reynolds está brutal. O sea, se come la película porque, aparte, es su película. Es su historia, es su personaje y es él. Y se come la película. Y se la echa encima. Oye, se la echa encima, pero muy bien. Porque, a ver, no es una pelicoral, pero la gente que pueda salir... La lleva en su cámara. La lleva en su cámara. El foco, sí, lo va haciendo muy bien. Va enfocando, pero él es el director de los que está. Pero todos tocan. Y a mí eso me gustó mucho. Pero, claro, yo no sé si... No me acuerdo bien de la 1 y de la 2. Pero, ¿puede ser que haya chistes aquí más ordinarios que nunca? Sí, también le sienta muy bien la categoría R. No solo para la sangre, que yo creía que en su momento aquí se iban a cortar un poco. Sí que es verdad que siendo R, a mí me olía que Marvel Fates, estando por aquí un poquito detrás controlando la situación, iba a llevar más cuidado. Y todo lo contrario. Se disfruta. Sigue habiendo bastante sangre. Y los chistes también. Efectivamente, los chistes son bastante bestias. Creo que más exagerados que en la 1 y en la 2. Yo he visto unos chistes bastante más ordinarios que en la 1 y en la 2. En la 1 y en la 2 dicen cosas ordinarias. Pero aquí hay cosas que yo cuando las oí dije... O sea, me ha parecido maravilloso. Estaba riéndome, pero había en mí un momento de reírme y sorpresa. Como, qué bueno ha sido, pero... ¿Habéis escuchado lo que acabas de decir? Lo maldito ordinario que ha sido ese chiste. Esa también es una de las prioridades de la película. No solo lo que estábamos hablando de que la película va de este señor aterrizando en el UCM, riéndose del UCM, ignorando también gran parte del UCM y disfrutando mucho de lo que está haciendo, sino que también está su prioridad de, efectivamente, el disfrutar con estos chistes, con estas situaciones, todo el tiempo, con estas palabrotas, con esta violencia. Se nota mucho que la película también venía a eso. Y luego, yo creo que... Es que explicaría la película en esos tres puntos. Y como tercer punto, que me parece ya el más bonito, un poco el más romántico, es que esta película también es un homenaje constante a Fox y a la antigua Marvel. Y funciona a modo de cierre. Era como algo que parecía que se le debía todavía a Fox. Después de... A ver, tampoco me voy a destapar yo como el mayor fan de Fox ahora mismo, teniendo los truños y la alejía que tiene. Pero bueno, que sí que es verdad que la propia Fox y el Reynold en esta película dice oye, vamos a homenajear a esta gente, a estos personajes que de ahí vienen gran parte de los cameos. Vamos a disfrutar con este cierre todos juntos y nos despedimos así en un abracico. Y en cierta manera hace eso un poco la película. De decir, venga. Y mientras le hace con la mano así, al UCM y a toda la purria de la fase 4 y de la fase 5, la está así. Espérate. Que estamos nosotros. Que hemos llegado nosotros. Estamos solucionando aquí un tema. Estamos solucionando un tema. Espérate un momentito. Espérate un momentito. A mí me gusta mucho. Obviamente no vamos a decir nada. Pero ese detalle de los créditos a mí me ha parecido muy bonito. Sí, sería la escena post-créditos. A ver, esto también es una cosa que busca la gente mucho. Bueno, más que post-créditos es durante créditos. Sí, pero luego la buscas y entiendes que las dos escenas post-créditos, una es que sencillamente con los créditos nos acompaña una imagen con una especie de homenaje a Fox detrás de las cámaras de muchos de sus personajes. También es muy bonito ya cerrando el homenaje por completo con actores y con mucha gente que no hemos tenido en la película y que nos los ponen ahí a modo de recordatorio. Y ya luego una al final, que te echas una risa, pero que tampoco es nada que vaya a cambiar nada, ni da paso a no sé qué. Y que espero... La película es súper importante. No, 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 no. O sea, tranquilo. Lo bueno es que ese último momento hace que te vayas del cine meándote de risa. Porque es brutal. Algo que no tiene ningún sentido, como bien dices tú, en el universo, en la trama, en la bienvenida. No tiene nada que ver con eso. Pero cuando aparece esa escena y termina, es como bravo porque has hecho que me vaya de aquí. Has hecho que me levante de la silla riéndome. Sí. Y yo con eso me voy contento. Luego la peli, creo que a nivel técnico cumple bastante bien. A mí me ha gustado, a mí me gusta cuando una película se siente tan pequeña. La verdad es que lo reconozco. Cuando una película, el tío con dos cosas le valen. Es que llega un momento en que a esta película hay dos personajes y un coche. Y dices tú, es que de verdad que no quiero más. Y llega un momento y yo desee durante la película decir, por favor, que no acabe esto nunca. O sea, que quiero a Loezno y a Deadpool en su coche durante cuatro horas más, por favor. Y peleándose y pa'lante. Es que no quería otra cosa. Y sí que es verdad que cuando se siente tan pequeña y con este acabado, como tan bien llevado, sin necesidad de ser tan grandilocuente, ni exagerada, ni épica, ni espectacular, yo la disfruto todavía más. Y eso me ha gustado mucho. Al final la peli, lo bien hecha que está, las escenas de acción, el ritmo... En general es que como que todo acompaña tan bien que se agradece mucho. Pero piensa que eso es seguir el ritmo de la 1 y la 2. La 1 y la 2, principalmente la 1, se ve baratera. Baratera, baratera, entiéndeme. Es una muy buena película, una película muy entretenida. Nos da la bienvenida a este personaje tan ordinario. Pero se ve pequeñísima. La 1 se ve pequeñísima. Incluso en el CGI se ve a veces un poco... Pero muy bien. Envejeciendo súper bien. La 2 es igual. La 2 tiene ese toque que dices tú... Se nota que es pequeña. Se nota que puede incluso, yo qué sé, que puede costar incluso menos que dos capítulos de la cólita. Pero oye, pero oye, ¿qué más da? ¿Qué más da? Se puede ver grande o se puede ver pequeño en la película, pero... Si está el tío con el Ryan Reynolds pa'lante. Sí que por pedirle un poco, sobre todo más a nivel técnico, a mí por decir algo, por poner algo, a mí el que sea tan apagada no me gusta. Es una moda que se lleva haciendo un tiempo, que en su momento creo que supo llevar bastante bien con una foto como muy luminosa, muy soleada, con mucho color James Gunn en el Escuadrón Suicida, pero que de vez en cuando se cae en este rollito de que tiene que ser todo muy apagado y no me termina de convencer. Creo que hay momentos que a la peli le falta luz, le falta color. Incluso en muchos vestuarios de muchos personajes no es necesario que, siendo la broma que está siendo todo alrededor de la película, incluso ellos tengan un vestuario tan apagado. Entonces, me ha faltado como ya esa vueltecita de tuerca que sería muy Gunn, por otra parte, de decir color a lo loco, ¿no? Te lo contrarresto. Piensa que los únicos que tienen color en la película son los únicos que han venido a alegrar y a salvar a la gente. Todos los demás están hundidos en la miseria y van todos, efectivamente, todos de oscuro donde algunos trajes ni siquiera puedes darte cuenta de detalles, de formas o de cómo son, de lo oscuros que son. Pero yo creo que esa es la idea, que ese mundo, esa gente que está ahí está perdida, está olvidada, está en la oscuridad, están en un cuarto apagado y la llave, con la puerta cerrada, y han tirado la llave al río. Y han tenido que venir este señor de amarillo cantoso y este señor de rojo cantoso a darles alegría, a darles esperanza y a decirles, eh, que estáis aquí, que nos acordamos de vosotros y venimos aquí a salvaros. Cuidado, ¿eh? Hay significado ahí, ¿eh? Fuera como fuese bien. Y ya luego, en cuanto a la trama, que no podemos contar nada sobre ello, realmente al final también es lo que menos interesa. Así que puedes encontrar algún que otro momento en el que te pregunto, pero a la trama le interesa más seguir un ritmo que no aburra más que intentar complicarse. Te quiero decir, la trama va más a ser dinámica y a darle foco a estos dos, a sus chistes y a sus tonterías, más que a, es que yo he venido a contar una historia. No, no, si es que la historia, ya la tengo clara desde el minuto uno. Y es que este señor acaba de llegar a Marvel y hemos venido todos a disfrutar. Es sencillamente eso. Y en principio ya está. A ver, ¿es la mejor película que he visto en mi vida? No. No, pero que he disfrutado como un niño en el cine riéndome y señalando y aplaudiendo y disfrutando mucho. Pues sí. ¿Es la mejor película de mi vida? No. ¿Es lo mejor de Endgame? Sí. Ahora se puede decir. Ahora se puede decir. Ahora se puede decir. Ahora se puede decir. Después de esto, pues seguiremos viendo Purria, por supuesto, sobre todo de la cara de mano de Marvel, pero que aquí hay algo. Aquí hay algo donde mucha gente tiene que tomar mucha nota. No solo el señor Feige, sino en general la otra gente a la que contratan a dedo para hacer películas o series. Y es que cuando haces una cosa con cariño, cuando haces una cosa disfrutona, cuando haces una cosa sabiendo dónde estás, salen cosas que la gente agradece. Cuando haces Purria, pues te sale Purria y la gente te lo va a decir. Aunque bueno, la gente luego cuando te dice me ha gustado, lo dice con la boca pequeñita y hasta luego. Vamos a esperar a ver si viene otra película nueva para ver si entretengo al personal y listo. Y ya está. Eso. Esa va un poco la cosa. Entonces, afortunadamente, y yo estoy muy agradecido también de poder decir que sí, he disfrutado mucho de una peli dada la situación tal y como está hoy en día el cine y las series, tío. Así que las recomiendo, total. Hay que decirle a Marvel que cagar solo se puede cagar mierda. Así que a lo mejor hay que dejar de cagar y hacer películas. Claro. Claro, dejar de hacer exactamente esto, tío. Te viene Reynolds con su equipo, con su guión, a decirte, mira, pues creemos que esto puede funcionar. Tío, pues escúchale. Escúchale porque sabe lo que hace y lo ha demostrado. Ya vino Gann, ¿eh? Ya vino Gann con un grupo, con una película coral, una trilogía coral. Que nadie sabía quién era esa gente. No nos engañemos. Sí, los frikis que leen cómics, sí. Pero la gente de a pie nadie sabía quiénes eran. Y oye, viento fresco que le dio a la situación. Y ahora, claro, tío. Pues otro viento fresco. A lo mejor lo que te digo, hay que dejar de cagar y hay que empezar a trabajar. Ya está, tío. O ir mirando a la gente que sabe hacer las cosas. No cualquiera. Volveremos con spoilers. Tengo muchas ganas de hablar con spoilers. Nos vemos. Venga. Hasta luego. Tengo muchas ganas de hablar.